¿Para qué me quieres culpar si tú eras? Como agua para ese viento ¿Acaso no recuerdas ya que me sentí morir sin la miel de tus besos? Pero una vez te vi partir, no lo pude evitar, me quedé en el intento Dejaste de regar el jardín y en él no quedan ya, sino pétalos muertos ¿Entonces para qué decir que no te amaba si no es cierto? ¿Entonces para qué decir que no te amaba si no es cierto? Decir que no te amaba si era negar mis canciones y que Freddy Molina nunca le cantó su tierra Que la cumbia y el coro no son el sentir más noble de todos los traveros de la región sabadea Y me forje contigo todo un mundo de ilusiones, hasta sentí llevarte como la sangre en mis venas Pero un día te marchaste de mi tierra sin decirme por qué, ni para dónde Pero un día te marchaste de mi tierra sin decirme por qué, ni para dónde Te quise con el alma, quién sabes que amarte más no pude Volaste por rumbo hacia la nube, más alta ya no pude alcanzarte Hoy cuando de la nube te bajaste demasiado tarde ¿Qué vaina? Pues ya no queda nada de aquel amor tan grande Pues ya no queda nada de aquel amor tan grande Hoy me siento confundido Hoy me siento confundido que ya no sé ni por qué estoy cantando Si nosotros decidimos que nuestro amor quedara terminado Sin embargo no he podido, no tengo fuerza, no te he olvidado Vivo soñando contigo, con tu presencia aquí a mi lado Vivo soñando contigo, con tu presencia aquí a mi lado Y por eso estoy aquí con el pecho abierto pa' que comprendas Que estás aquí dentro y no había manera de poder sacarte dentro de mí Si tomé esta decisión de llegar cantando hasta tu ventana Pa' que te des cuenta que ya mi alma a cada minuto pide tu amor Si tomé esta decisión de llegar cantando hasta tu ventana Pa' que te des cuenta que ya mi alma a cada minuto pide tu amor La tradición de la vida Raquel Gustavis en el subretanto Hermana mía El hombre que lastima a una mujer porque duda de su amor Es porque quiere que lo quieran a la fuerza y a la fuerza nadie quiere A la fuerza no se ama, a la fuerza es imposible que te besen con el alma Cumple con amarla, con brindarle todo Cumple con quererla, con darle cariño Hazle mil detalles y si a ti te engaña pues nunca te quiso Cumple con amarla, con brindarle todo Cumple con brindarle lo que ella te pida Hazle mil detalles y si a ti te engaña nunca fue tu vida Y yo cumplí con los detalles Yo te amé como Dios manda Delirnos que no podía darte Para ti fue como si nada Y hacerte daño es imposible No soy cobarde, me conoces Lo que me hiciste es para herirte Mejor te canto mis canciones Cumple con amarla, con brindarle todo Cumple con quererla, con darle cariño Hazle mil detalles y si a ti te engaña pues nunca te quiso Hazle mil detalles y si a ti te engaña pues nunca te quiso Hoy veo palmeras que se están muriendo Y ni las brisas las mueven ya Y él había aquel que voló tanto tiempo Bajo sus alas, cansada de estar Y no de todo su vuelo momento Porque tenía a su favor el viento Tenía que volar No pudo nunca valorar mis sentimientos No vi el camino por el cual iba siguiendo No pudo pensar Que yo siempre solo Que yo siempre solo Solidad viviendo De dolor, de llanto, de tanto sufrir Y guardé yo en el alma bien ser Lo que todos sabían de verdad Y guardé yo en el alma bien ser Lo que todos sabían de verdad Que te amaba, que yo te adoré Y que quizás no te podré olvidar Porque siempre solo Solo iba a vivir con el pensamiento Siempre fue en ti Porque siempre solo Solo iba a vivir con el pensamiento Ay mi amor Yo te quería mucho, mucho Pero así tampoco Me imagino que a veces conversas Con tus amistades Sobre aquel payaso El payaso que siempre en la esquina Se queda en silencio Si le hablan de amores El que un tiempo te dio su cariño Y tú lo rompiste para amar de sus males El que un día se pintó la cara Se paró en la esquina Y juró olvidarte El que un día se pintó la cara Se paró en la esquina Y juró olvidarte Desde entonces Digo mil historias Hago chistes y maromas Y la gente me aplaude Se divierten con mi vida Los niños me jalan Como si fuera un muñeco Y luego me tiran Como me tiraste un tiempo Pero no me olvidan Pero no me olvidan Pero no me olvidan No me olvidan No me engañan Como tú lo hiciste A pesar que yo te amaba Pero no me olvidan Pero no me olvidan No me engañan Como tú lo hiciste Y yo te amaba Era como el camino Lo que no tenía final Como la luz eterna De la luna o el sol Y era el tiempo Era brisa De mi camino Porque no me dijo Se acabó el cariño Y no sigo más Bendito Señor Y ahora tengo que adorarla Y llevarla contigo Si vieran como estoy Otra vez Estrena mi alma Otra vez dolido Ya se le olvidó Lo que prometió Pero yo no olvido Vuelvo a ser Aquel valiente Soñador Que quiere vivir De sus sueños No inventan Desilusión Este mismo Al fin ¿Por qué no me pudiste Decir? ¿Por qué no tuve Yo que entender? ¿Por qué no me pudiste Decir? ¿Por qué no tuve Yo que entender? Que ella no era la luz Para mí Que otro camino Había que emprender Que ella no era la luz Para mí Que otro camino Había que emprender Aguas que van hacia el mar No regresen jamás Lleguen mi dolor ¿Cómo pudiste ignorar Ese amor tan real? Tan real como Dios Yo que tanto te quería Mujer Tú, tú sabías que te adoraba ¿Y por qué? Yo, yo que tanto te quería Mujer Tú, tú sabías que te adoraba ¿Y por qué? Alfonso Quintero Y Julio César Galvis Los amigos de siempre Hay un hombre Hay un hombre Hay un hombre Hay un hombre Si el amor es más grande que yo, y que todas las cosas del mundo Más que el cielo, el sol y la tierra, es oír una expresión bonita de paz y cariño Quiso hablar de lo lindo en la vida con un gran amigo Y besar en la frente fruncida al ser más querido Es caminar sin importar la lluvia y el sol al lado de alguien Es razonar al pretender abarcar la persona que al fin es más libre que el aire Y yo no puedo detenerte si tú te vas, tal vez buscando mejor vida Para edificar en otras tierras ilusiones que llevarás Y que conmigo tienes miedo de realizar Y yo no puedo detenerte mi amor Y yo no puedo detenerte por ti Si no has podido realizar tu ilusión Es preferible que te olvides de mí Si no has podido realizar tu ilusión Es preferible que te olvides de mí Bueno, tú verás que no regresas Yo he hecho todo lo posible Ay, ¿qué te vas de mí? Si no piensas volver Me quedaré solito Sufriendo Mujer No entiendo la razón Que te hiciera cambiar Dame una explicación Dime la verdad ¿Cómo vas a olvidar Mis besos, mis caricias? ¿Dónde vas a encontrar? ¿Quién te quiera decir mentiras? Ven, regresa mi amor Que se me acaba la vida No te alejes de mí Ven, ven Deja ese orgullo Y regálame tu amor, mi negra No me apagues esa luz que brilla Sin ti mi camino será oscuro Deja ese orgullo Y regálame tu amor, mi negra No me apagues esa luz que brilla Sin ti mi camino será oscuro Y por ti voy a luchar Sé que vas a regresar Vuelve conmigo, mujer No me vayas a dejar Perdido en la soledad Necesito tu querer Deja ese orgullo Y regálame tu amor, mi negra No me apagues esa luz que brilla Sin ti mi camino será oscuro Tengo ganas De robarte una sonrisa Y de decirte que te quiero Pero escondes En tus labios primorosos La razón de mi desvelo Una tarde Yo cogí una mariposa Y la mandé por tu ventana A informarte Que tenía deseos de verte Por favor que te asomaras Pero La mariposa salió Y no respondiste a mi mensaje Dicen los viejos Que a las mujeres de ahora No le importan los detalles No le importan los detalles Tengo ganas de robarte el alma Y perderme hasta que tú me quieras Tengo amigo en toda la sabana Que me esconden en cualquier vereda Tengo amigo en toda la sabana Que me esconden en cualquier vereda Porque tú te escondes y me olvidas Me rechazas, mimas Luego me marginas Me reclamas No sos sin sentido Y quedo siempre con la misma Sé de tu sonrisa Tengo ganas De robarte una sonrisa Tengo ganas De decirte que te quiero Tengo ganas Tengo ganas De robarte una sonrisa Tengo ganas De decirte que te quiero Ya supe que andas averiguando Quien soy yo Como que te guste Si fue por el piropo Que te ché en aquella calle Te lo tenía que echar Es que una mujer tan linda Una mujer tan primorosa Es lo que yo necesito Que me pase por el frente Me desfile su figura Y se me vayan los ojos Es que yo también Tengo mi corazoncito Yo también tengo ganas De quererte a ti Yo en cambio Si te conozco Tus detallitos Si te digo que me gustas No voy a mentir Y si ahora tú me gustas Yo también a ti Solo te voy a decir Que te tengo en la vida Que te ando buscando Que no creas nada malo Lo que digan por ahí Que es mi última esperanza Que no soportaría Que me digas que no Que en mis manos no hay nada Para que tú te aguantes Y me niegues tu amor Yo a ti te tengo en la vida Yo te apunto con fervor Pa' que cuando te decidas Te pegue el corazón Yo a ti te tengo en la vida Yo te busco con fervor Pa' que cuando te decidas Te pegue el corazón Cuando todo el tiempo se haya ido Y el recuerdo reine por aquí Quedará la voz que te ha cantado Siempre a tu lado allí Siempre a tu lado Que te pidió no matar la ilusión Que te gritó no acabaras la luz A lo por Dios te pido lo que tú Por él entiendas Yo no le canto al despecho Porque no me interesa inspirar compasión Pero cuando te llevas al truncar Mi vida vuela No puedo pedir que te bendigan Ni a mi Dios ni a la vida Cuando matas sin piedad Porque sí Mira que lo habrás de enloquecer Ni te llevas hasta la muerte Lo más triste y más bendito de mí Hermosa, eres tan hermosa Que un ángel lloraría Viendo tu rostro ¡Qué mentira! Yo sigo, yo sigo el camino Donde la voz que quieren Que suspirarme Que suspirar, que suspirar tan triste Que suspirar, que suspirar tan solo Que suspirar, que suspirar tan triste Que suspirar, que suspirar tan solo Cuando te veo pasar morena Y tú supieras lo que siento Cuando te veo pasar morena Y tú supieras lo que siento De seguro te conmovieras Y penetraras aquí dentro De seguro te conmovieras Y penetraras aquí dentro Oye mi vida Aunque mi rastro no se nota Es muy sensible el sentimiento Aunque mi rastro no se nota Es muy sensible el sentimiento Al verte cerca se desangra La herida que llevo por dentro Al verte cerca se desangra La herida que llevo por dentro ¿Cómo haré para aliviarme? Dame ya la medicina Que el veneno también tiene Puedes curarme o matarme Tú marcas la diferencia Tú marcas la diferencia Si tú lo quieres Puedes curarme o matarme Puedes curarme o matarme Si tú lo quieres Si tú lo quieres Te hice sentir Dime con qué vas a tener Otros bonitos amores Hoy me rechazas porque algo malo Hablaron de mí No me da la oportunidad Para escuchar mis razones No me cansé No me cansé De tenerte a mi lado Pero fue Que no te robaría Tú para mí Eres lo más deseado Y es porque Te quiero todavía Y ese orgullo A mí te va a matar Orgullosa Pero por no dejar Orgullosa Pero por no dejar Yo siempre vi mi brazo a torcer Yo siempre te entregué el corazón Porque me estás negando el querer Si sabes que tú eres mi amor Me quieres Tú me dices que hoy Me odias Que soy lo peor Me quieres Me dices que hoy Me odias Que soy lo peor Hay hombre A la guardo Y juanquillo Eduardo Y asgranado Santa Marta Yo me puse a contemplar el cielo Y pensaba solamente en ella Que en su carita Y en su carita Que es lo más bonito Que yo tengo La mujer que cada día más quiero Pero me duele Pero me duele Que sea la misma Que sea la misma conmigo Que sea la misma conmigo Y como estábamos antes Mejor Igualito que antes Son cosas que me preocupan Son cosas que me preocupan Ya ves Como estoy confundido A cambio cuando me brindas amor Siento que soy el mismo Trata de no hacerme daño por Dios Y hoy estoy resentido Eso no sé si ahora tienes perdón Por favor Te lo pido Yo no quiero que cambies Y seas la misma conmigo Como estábamos antes Mejor Igualito que antes Alfonso Campos Escovara Y Ubito Gélez El nuevo país Nunca imaginé que me cansara De tanto esperarte De tanto decirte Que eras la mujer que yo adoraba Pero fueron falsas tus palabras Nunca me has querido Siempre me has mentido Y yo como un tonto te he rogado Si ya no me quieres No puedo hacer nada Si no estaba en ti El amor que quería No sigo rogándote Tendré que alejarme de ti Si no te conviene Tener mi cariño Y ser dueña de mí Si somos diferentes No sigo rogándote Prefiero alejarme de ti Adiós mi vida Que tengas suerte Que te consigas Que el hombre que adoras Y que sepa adorarte también Adiós mi vida Que tengas suerte Que te consigas Que el hombre que adoras Y que sepa adorarte también Yo no comprendo Por qué razón Te viven diciendo Que pierdes tu tiempo Conmigo mi amor Con qué derecho Dicen de mí Que yo no merezco Ni estar un momento Cerquita de ti Que la gente infidiosa Se vale de cosas Pa' hacerme sufrir Pero eso no importa Yo sé que me toca Luchar hasta el fin Te quiero Mi amor Te quiero Que ya no puedo Vivir sin ti Cielo No tengas miedo Que en poco tiempo Te haré feliz Te haré feliz Te haré feliz Porque te quiero mucho Te haré feliz Porque te lo mereces Te haré feliz Yo te lo aseguro Te haré feliz Cueste lo que cueste Mi reina No dudes de mí Tú sabes Que vivo es por ti Mi reina No dudes de mí Tú sabes Que vivo es por ti Te haré feliz Soy mi corazón, soy mi gloria, mi amor Cambié de paja en mi nido, otro es el sitio del lecho Otra es en hincha mis venas, rompí toda la cadena Otro amor entró en mi pecho, ya no doblan las campanas Que antes doblabas por ellas, ahora es otra mi mañana Porque ahora por mi ventana, entra la luz de otra estrella Porque si aquel relicalio de besos que yo te ofreciera, echas en olvido Crucificado y temblando de rabia, con llanto en los ojos, deparando el nido Porque si aquel relicalio de besos que yo te ofreciera, echas en olvido Crucificado y temblando de rabia, con llanto en los ojos, deparando el nido Juan Manuel Barrasa, San Juan, Cristian San Juan Si, es verdad que estoy dolido, ayer me llevaste al cielo, y hoy me siento en un abismo Si, con tenura y pasión fuiste tú, la mía Nada malo pasó y al final, te marchas Ay no, no pretendo fingir que al final, te espero Como puedes seguir tú con él, si me amas Yo sé bien que he sido aquel, aquel intruso que aquí se metió Pero al mismo tiempo, sé que tú te enamoraste también Ay, ya vendrán los ay, 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 de tantos cuentos que hay por ahí Que hasta allá tu novio sabe, pero lo ha callado y así Ay, mi vida, te quieres y no eres mía Ay, mi cielo, te fraño aquí noche y día Ay, mi vida, no es de que te no te quiera Ay, mi cielo, no quieras que no te espere Y aunque me duela lo que hiciste, después vienen los ay, 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 ay Y aunque me duela lo que hiciste, después vienen los ay, 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 ay Ay, mi vida, ven que eres y no eres mía Ay, mi cielo, te extraño aquí noche y día Me alejo de ti, el silencio es mi palabra, ya puedes imaginarte que sienta el corazón Ayer no emprendí, ya tuve solo el camino que hice en mi propio paso, fui quien puso el amor Yo fui quien te puso tu cielo de azul Fui yo quien te puso ese verde a tu mar Y tú tantas cosas pudiste pintar Solo el dolor supiste dibujar Porque tú, talento de señora, cual maestro que se juega la vida en el ajedrez Mientras yo aprendiste apenas dama, me invitaste a que jugara y por eso jugué Presentí al final de la partida, miré al rey como caía y me tocó perder Porque así son las cosas de la vida, lo que más alto se mira, más duro se da al caer Con tanto sol porque tan ciego yo fui Con tanto sol que brillaba en mi verdad Con tanto sol porque tan ciego yo fui Con tanto sol que brillaba en mi verdad Y si tengo que morir de frente al sol, no he de quejarme Yo aprendí de mi valor, nunca le temí el dolor, no soy cobarde Con tanto amor vine este mundo a sufrir Con tanto amor vine este mundo a llorar Con tanto amor vine este mundo a sufrir Con tanto amor vine este mundo a llorar Aida Mercedes, tú eres la persona Que vive el amor Ha llegado la persona de mi vida Ha llegado lo que tanto había esperado Dios por fin se acordó Ha escuchado mi voz Y por fin me ha besado Hoy tengo una razón Para estar más feliz El amor ha llegado Y me hace sentir como nunca sentí Y me hace besar como nunca besé Está dentro de mí No se quiere salir Este amor tan real Que me eriza la piel Y me siento enamorado Te he enamorado Locamente ilusionado Porque yo siento que por fin Dios ha mandado El amor a mi vida Y eres tú Yo quiero un besito Pero de tu boca ¿Y cómo evitarlo si tu boca me provoca? Yo quiero un besito Pero de tu boca ¿Y cómo evitarlo si tu boca me provoca? Y me hace sentir que con solo besarte Me robas el alma Y me siento feliz Y me siento feliz cuando rozas mis labios Y tocas mi cara Yo quiero un besito Pero de tu boca ¿Y cómo evitarlo si tu boca me provoca? Yo quiero un besito Pero de tu boca ¿Y cómo evitarlo si tu boca me provoca? Mi sobrino Sebastián Torra Cariño No hay noches que no sueñe contigo Porque sigo amándote Y además siento que tus suaves manos Se deslizan por mi piel Pero entonces despierto enseguida Y más nunca te vuelvo a ver Cuanto quiera Para que en mi cuarto Te quede mujer En tus besos te fuiste llevando Toda mi felicidad Fue tu amor como caído del cielo Una bendición de ayer Sería Dios que te puso en mis manos Pa' calmar mi soledad Y ahora temo dormirme Al pensar que mañana no estoy Y me duele el pecho cuando no estás tú Se me agua en los ojos no tenerte aquí Solo una llamada calma a mi Que tú Tú te has convertido en todo para mí Solo una llamada calma a mi Que tú Tú te has convertido en todo para mí Y vivo enamorado de ti Porque tú me haces muy feliz Y vivo enamorado, amor, de ti Porque tú me haces muy feliz Mi comarde Teomani Majul Edi, Cárdenas, hermanito Edi, Cárdenas, hermanito Yo no sé qué sería de mi vida si tú no llegas a mí Devolviste los años perdidos que se llevó otra mujer Fuiste tú quien se atrevió conmigo a reír y a llorar también Fuiste tú quien en tantas tristezas me hiciste feliz Ay, no te vayas, quédate conmigo, yo quiero escuchar tu voz Arrullando mi sueño tranquilo en un bello amanecer No te vayas que llenas de angustia a este pobre corazón No me dejes que vuelven mis ojos a llorarte otra vez Y me duele el bello cuando no estás tú Se me agua en los ojos no tenerte aquí Solo una llamada calma a mí que tú Tú te has convertido en todo para mí Solo una llamada calma a mí que tú Tú te has convertido en todo para mí Y vivo enamorado de ti Porque tú me haces muy feliz Y vivo enamorado, amor, de ti Porque tú me haces muy feliz Y vivo enamorado de ti Porque tú me haces muy feliz Y vivo enamorado de ti Porque tú me haces muy feliz Y vivo enamorado de ti Porque tú me haces muy feliz Y vivo enamorado de ti Y vivo enamorado de ti Sí panelists conmigo Y conmigo Perfecto Solo unas llenguas Del mes Nein Gracias por ver el video.